Segursign es un software que permite la firma electrónica de documentación con total seguridad y a través de un sistema jurídicamente vinculante. Gracias a su funcionamiento sencillo e intuitivo, el usuario podrá enviar documentos para su firma a uno o varios destinatarios. Segursign permite establecer un periodo de validez de cada petición, configurar distintas evidencias para registros y futuras auditorías, incluyendo un sistema de validación OTP, agilizar la preparación de nuevas solicitudes de firma configurando plantillas en el sistema y realizar un seguimiento y control de las solicitudes lanzadas. Su funcionamiento es muy sencillo. Con Segursign, el usuario puede dibujar su firma tanto desde un ordenador como desde una tablet o teléfono móvil. Además, también puede firmar la documentación a través de un certificado digital, que es correctamente reconocido por el software. Segursign es un sistema diseñado para cualquier tipo de documento y cuenta con unos altos estándares de seguridad. Por ejemplo, una vez realizada la firma, se genera una contraseña por firmante de un único uso enviada al teléfono móvil del receptor que permite validar el proceso. Además, toda la documentación firmada en la plataforma queda registrada mediante un certificado en formato PDF, que incluye la trazabilidad completa del proceso. Por ello, el usuario puede realizar cuando necesite consultas online sobre la documentación firmada, facilitando los procesos de auditoría necesarios. Segursign es una solución configurable y puede conectarse con otros sistemas y aplicaciones de la compañía por medio de APIs. Agilice los procesos de su compañía con nuestra solución de firma electrónica. Segursign es un software de ProSegur ABOS, especialistas en procesos y tecnología.